¿Qué es la propiedad intelectual en el mundo global? ¿Qué vamos a aprender? En primer lugar, saber qué es la propiedad intelectual, conocer el porqué de la existencia de la propiedad intelectual, conocer cuáles son las categorías que integran la propiedad intelectual, las creaciones que integran cada modalidad de la propiedad intelectual, las dependencias encargadas de la protección en el ámbito mundial y en México, y por último, dar algunos ejemplos y estrategias a través de casos. Nuestro temario se compone del concepto de propiedad intelectual, la justificación de la existencia de la propiedad intelectual, modalidades y creaciones protegidas por la propiedad intelectual, la infraestructura de protección de la propiedad intelectual, estrategias de protección de la propiedad intelectual y casos prácticos. Quiero iniciar con esta cita de Robin Sharma que dice, Con mejor conciencia se pueden tomar mejores decisiones y con mejores decisiones, innegablemente, se obtienen mejores resultados. El mundo actual es un mundo complejo. Ha sido bautizado como mundo buka. El término mundo buka fue bautizado por el ejército norteamericano hace unos años. ¿Qué significa? Que el mundo en ese entonces, donde predominaba la Guerra Fría por los dos bloques políticos existentes, era un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y hoy muchos dicen que es un mundo buka al cuadrado porque estos cuatro componentes se han exacerbado de manera increíble. Cada día es más complicado la subsistencia del ser humano, sobre todo porque tiene algo en su contra, el tiempo por la rapidez de los cambios. Innegablemente, el mundo actual tiene y cuenta con dos requisitos increíblemente poderosos que marcan y distinguen el desarrollo de cada nación. Estos requisitos se llaman innovación y creatividad. En la pantalla ustedes pueden observar el actual índice de innovación que fue emitido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en este año, en mayo de este año, y que marca cuáles son los países más innovadores del planeta. En el caso de América Latina, tenemos en primer lugar a Chile, en segundo lugar a Costa Rica y en tercer lugar a México. Yo quisiera observar que no tengamos decisiones triunfalistas, que no pensemos que por el hecho de tener un tercer lugar ya tenemos todo resuelto, sino todo lo contrario. Esto nos está dejando una tarea muy amplia en materia de innovación tecnológica. Hay mucho que hacer a nivel mundial, pero sobre todo se trata de que nuestros sistemas educativos se centren en preparar a personas creativas y por demás innovadoras. La innovación tecnológica actualmente se está moviendo en el mundo de la Cuarta Revolución Industrial, que ha sido denominada sobre todo por esta rapidez de cambios y por la implementación y desarrollo de tecnologías basadas en la inteligencia artificial, los coches autónomos, los nuevos materiales, entre otras cuestiones que son puramente tecnológicas. Lo más importante es que entiendan que estos cambios, como por ejemplo el que pueden ver de los coches autónomos, que es una invención que ahorita tiene patentada Google, realmente están marcando la diferencia en cuanto a nuestra convivencia. Pero sobre todo para los innovadores y para las naciones hay un hecho importante y trascendente. Si la innovación y si la creatividad que manifiestan en los hombres actualmente no se registra, no se protege, estas creaciones quedan sin dueño, quedan realmente en la libertad de que sean utilizadas por cualquier persona que no haya sido su creador. Es por ello que surge en el año 1883 la categoría jurídica que se ha denominado históricamente como propiedad intelectual. La propiedad intelectual es la creación que protege todo lo que tiene que ver con la creatividad del hombre, todo aquello que emana de la mente del hombre y que ha sido así protegido por los estados. La propiedad intelectual como esencia se basa en la posibilidad de que el titular de esos derechos explote lo que se llama derechos exclusivos y o monopólicos. Muchos me preguntarán quizás, oiga, en la Constitución mexicana los monopolios están prohibidos. Y sí, sí es cierto. Pero en el mismo artículo 28 de la Constitución se establece una excepción a la protección legal que se le brinda a los autores y artistas en materia de creaciones intelectuales. ¿Qué significa derechos exclusivos? Que el titular de la creación, aquel que la haya registrado, es el único que la puede utilizar, vender, comercializar, importar o exportar de manera exclusiva. Solamente él o un tercero que él haya autorizado legalmente. Todo aquel que use una categoría o una creación que no sea suya, que tenga además dueño, está cometiendo un delito y puede ser demandado. De ahí la importancia de que tengamos cuidado no solamente en proteger nuestras obras, sino en hacer uso de obras que están tuteladas por el derecho de otra persona. En tal sentido, tenemos que partir de definir cuáles son las razones por las cuales se protege la propiedad intelectual. En primer lugar, el progreso y el bienestar de la humanidad reside en su capacidad de lograr nuevas creaciones en tecnología y en materia de cultura. En segundo lugar, la protección jurídica que se le brinda a esas creaciones alienta la inversión de recursos adicionales que a su vez permiten seguir innovando. Y en tercer lugar, la protección que ofrece la propiedad intelectual aumenta, estimula, incentiva el crecimiento económico de las naciones, pero sobre todo beneficia a toda la sociedad en su conjunto para que así puedan todas las personas vivir de una manera más digna. Las funciones de la propiedad intelectual se basan en dos. En primer lugar, proteger los derechos de los creadores que obviamente han invertido tiempo, trabajo y esfuerzo y es digno que se recupere. Y en segundo lugar, estimular la producción de nuevas creaciones. Al tener un candado, las creaciones que están protegidas, es decir, tú no la puedes utilizar porque ya han sido protegidas por terceros, eso te invita a que sigas inventando, innovando, creando, diseñando para crear, para establecer tus propias modalidades de protección y así todos nos vamos beneficiando.